Disney sigue sorprendiéndonos con próximos estrenos para las pantallas y sobre todo para su plataforma, Encanto. A través de una publicación de la cuenta de Instagram, la compañía anunció esta noticia con un video de un primer adelanto de la dicha producción. La nueva película de Walt Disney Studios, Encanto, te llevará a Colombia, donde una mágica familia vive en un mágico hogar. Esta viene acompañada de la tradicional melodía de Colombia, Tierra Querida, uno de los temas más tradicionales del país y que fue creado por Lucho Bermúdez. Sobre la trama de la película, esta contará la historia de la familia Madrigal, la cual vive cerca al Valle del Cocora, lugar ubicado en el departamento de Quindio. Al parecer, cada miembro de la familia tendrá un poder específico para sanar a otros, menos una niña que buscará cómo desarrollar sus habilidades. Por ahora, eso es lo que se sabe de esta película. Encanto se convirtió en tendencia a través de redes sociales, ya que Disney nunca habría escogido a Colombia como foco para realizar una importante película en sus producciones. Ya Disney está basando películas animadas para Latinoamérica. Esto ya es un gran avance para la empresa de animación. Suscríbanse al canal para tener más información. Esto es Animación.